Antonio Vandralis de la heladería americana Mucho gusto, como estas? Bien bien, usted como esta? Bienvenido Pues feliz porque usted dice la heladería americana La tradicional La tradicional en Barranquilla Barranquilla, si señor Oiga ya he estado aquí en Barranquilla alguna vez y pasé para acá por fuera y no sabía la historia que tiene la heladería americana para ustedes Pero cuéntenme un poquito, usted es la tercera generación Cuéntenme la historia Toda la tabla contada, año por año, no mentiras Un poquito de la historia de ustedes Bueno, la heladería americana nace como concepto en 1936 Y nace como la lonchería americana Es un concepto que trae mi abuelo de Estados Unidos De lo que eran las loncherías en Estados Unidos Que eran carros estilo diners Que ofrecían almuerzos y cenas Para los trabajadores Que en realidad para la gente que estaba en la calle Y no sabía donde comer Nace con el nombre de lonchería americana Con el tiempo se transforma en heladería americana En alrededor de los años 40 Y empiezan a meter postres y helados, obvio, en sus menús Crean el concepto de American Fountain Soda Lo que es un American Ice Cream Parlor De estilo de Estados Unidos Donde se venden helados, postres, comidas rápidas Y comidas de un restaurante común y corriente Lo que hace más famoso la heladería americana, digamos Es que es la primera heladería en Colombia Que implementa procesos industrializados En la fabricación de los helados Lo que es la factorización, homogenización De los ingredientes lácteos para producir un helado Y crean un helado que se llama prosomal Que hasta hoy en día es uno de los helados más famosos Bueno, vamos, vamos, ponganme aquí Usted va muy rápido Y ustedes les quiero que hablemos un poquito de ese helado Porque ese helado es el que identifica Sí La heladería americana Bueno, aunque aquí hay muchos productos deliciosos Pero ese prosomal tiene su cuento Sí, el prosomal tiene su cuento largo Prosomal viene de las palabras Grease Que significa congelado Y mal Que significa los laemos del mel Porque es Como malta No como malta Porque sale de freeze y mel Congelado y derretido Porque es un helado Hecho de una manera artesanal Con máquinas de helado artesanal Que tiene una inyección de aire del 40% Un helado industrial tiene una inyección de aire del 90% al 100% Y un helado artesanal tiene una inyección de aire del 35% hasta el 50% Ese helado se sirve al cliente, al consumidor en un estado semi líquido Que no es ni helado ni malteada Entonces él tiene bastantes minutos para poder saborearlo y tomarlo como helado y como malteada Vamos a traer un trozo mal Traigámoslo y veámoslo Perfecto Y si me explico acá ¿A qué usted se está recibiendo cuando me hace un trozo mal? ¿Le parece? Me parece Bueno, listo Un trozo mal por favor Este es el trozo mal con su galleta famosa La de galleta de frossomal Y es un helado que es... Está hecho a base de chocolate Tiene diferentes clases de chocolate Y tiene una jalea de frutos tropicales Y así siempre ha sido Siempre ha sido Y bueno, con el tiempo se han cambiado los ingredientes Porque lo que sucede es que en los años 40 y en los años 30, digamos Que empezó mi abuelo, el que fundó la galería americana, el señor Andrés Aristidú Como Barranquilla era la puerta de oro Entraban todos los ingredientes y todas las mercancías de importación Entraban por Barranquilla Entonces, digamos, traíamos la leche en polvo de Holanda La cocoa venía, digamos, de Dinamarca Teníamos todos los ingredientes Venían acá directamente a Barranquilla Enfocémonos a esta textura De la manera como se presenta el frossomal El frossomal, sí Como usted me decía ahorita No es ni líquido ni es helado completamente Exacto Le decía que tiene una inyección de aire del 40% El helado se produce con máquinas italianas Se podría decir la marca con Carpillani Donde tienen una inyección de aire del 40% Son máquinas que se utilizan para hacer el helado que conocemos hoy en el año Con mucho helado El helado Voy a probar Por favor, por favor, adelante Va a ser el sapifis que me probaré Por favor, por favor Con todo el gusto Gracias por ver el video